Colocando hielo, no es buen síntoma, ha forzado mucho. De cualquier manera ha obtenido también en esta rotación, en este aparato, en las anillas, más puntuación que Vitaly Sherbo. Jordan Hotchep también en anillas. Se están jugando el oro, sobre todo dos hombres. Nemoz de Rusia, Vitaly Sherbo, campeón olímpico en Barcelona de Bielorrusia. Jordan Hotchep del Búlgaro está en el mismo grupo de estos dos hombres que acabo de citar. Y está realizando una magnífica competición. Este elemento que acaba de hacer es magnífico y además dificilísimo de realizar. Está muy fino el Búlgaro, trabajando. Jesús Carballo está también peleando dentro de los 36 mejores en esta final individual masculina de los Juegos Olímpicos. Y la lucha cerradísima entre ese hombre al que le están colocando hielo en su deltoides, en su músculo del hombro izquierdo. Porque se esfuerza muchísimo en las anillas toda esa musculatura. Fíjense que plancha completamente en horizontal. Cada posición dos segundos para que tenga el valor que requiere. Y en la salida ha tenido ese saltito que debería evitar. De cualquier manera, hay tres hombres a seguir. Nemo.